Desayuno de campeones, miren, miren esto me salió. Ay, miren, 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 ¿qué pasó Luis Fernando? ¿Por qué andas tan? ¿Tan qué? En la cara, tan. Estoy muy fresco, duele bastante. Se ve. Se ve, se ves entero. ¡Qué bonito! Vamos a darle, hoy se baila. En algún momento tiene que cuadrar y se puede. Eh, todos aquí juntos. Eh, ay, creo que tú no te ves. Sube el celular, hija. Sube el celular, es que todos somos como talla Minion y tú eres la banda. Y yo acá. Digo, no sé el pulpo, pero no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!